de la provincia de Loja. La justicia o condonación de intereses, multas y recargos es una herramienta jurídica que está presente en el derecho ecuatoriano desde 1975 y que tiene como finalidad estimular el pago de intereses cuyo beneficio de impuestos, perdón, cuyo beneficio para el contribuyente es la extinción de la obligación tributaria que se encuentra pendiente de pago. Esta normativa responde, por un lado, a la necesidad de establecer incentivos que permitan mantener el dinamismo de los sectores productivos y, por otro lado, generar una política pública o reafirmar una política pública de impulso a las actividades productivas. Medidas similares se han tomado en otros países como Colombia, Perú, México, Bélgica, Australia, con diferentes denominaciones. Estoy de acuerdo que la remisión de los intereses, de las multas, de los recargos sea del 100% cuando se pague la totalidad del capital del interés adeudado hasta los 60 días hábiles siguientes a la aprobación o la publicación de esta ley en el registro oficial y del 50% hasta los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley. Con esta ley, más de 1.900.000 contribuyentes en todo el país podrán beneficiarse, de los cuales 980.000 contribuyentes corresponden al sector comercial, 301.000 contribuyentes al sector servicios y más de 500.000 contribuyentes al sector comunitario y otros sectores de la economía nacional según estimaciones del Servicio de Rentas Internas. En el año 2006, compañeros, 3 de cada 10 ecuatorianos pagaban a tiempo sus impuestos. Nueve años después, hoy en el año 2015, esta cifra se incrementó a 8 de cada 10 ecuatorianos, convirtiendo sus impuestos en el principal ingreso no petrolero de nuestro país. En el año 2008 ya se expidió la ley de amnistía tributaria, igualmente para la condonación de intereses, multas y recargos, que estimaba recaudar a favor del fisco alrededor de mil millones de dólares. Hoy esta ley podría favorecer a cerca de 100.000 contribuyentes en Guayas, Pichincha, Manaví y Los Ríos, mientras que en varias provincias de la Sierra Central y de la Costa, como Chimborazo, Azuay, Santo Domingo, El Oro y Loja, podría beneficiar a más de 400.000 contribuyentes. Particularmente en la provincia de Loja, a la cual represento, casi 40.000 contribuyentes que tienen deudas o que mantienen deudas con el Servicio de Rentas Internas, se beneficiarán con la expedición de esta ley. Que no solamente beneficiará al Estado en términos de recaudación, sino que también beneficiará a los contribuyentes que deseen saldar sus cuentas o los impuestos que adeudan al Servicio de Rentas Internas, sino que también permitirá mejorar las condiciones de cultura tributaria en nuestro país. Gracias, señora Presidenta.